¿Qué pasa? ¿Sabes que me estoy dando cuenta del gusto excesivamente grasa que tengo? Me matas. Nah. Qué linda forma de darme piropos, ¿no? ¿Te puedo besar delante de tu viejo? Guau. Tal vez te molesta hacerlo delante del tuyo. Nah, ¿el mío? Es muy raro, ¿no? Digo, verlo a tu viejo y a mi viejo haciendo esto. Es más raro vernos a nosotros haciendo esto. Yo no sé a qué nos enfrentamos, Azul. Para no me asustés más de lo que ya estoy. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. Como siempre. A mi nena la cuido yo. Y si vos querés, a sus amiguitos también. No pasa nada, Azul. No te ativés. No, no, no. Vení, vení. Vos tenés ocho años y ella siete. Bueno, pará, papá. Tampoco. Siete y ocho años. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Eh?